Bueno, ¿te es fácil bailar en grupo entonces? Sí, 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 me es fácil bailar en grupo. Es distinto, pero está buenísimo. Aprendés un montón. ¿Cuesta juntarse? Cuesta. Un grupo como en todos lados. Laboral, un grupo en un trabajo común y corriente. Siempre hay conflictos, todos somos distintos, así que es complicado de más liderar un grupo. Cuando yo por ahí me ponía a pensar, a veces mi profesora nos retaba y nos hacía hacer las cosas una y otra vez y era como, ay, qué pesada por ahí. Y el día que empecé a tener mis alumnas y tener un grupo por ahí de menos chicas era un suplicio porque tenés que luchar con que vayan a los ensayos, con que vayan con las cosas que se les piden. Siempre falta alguna, nunca están todas. Y es difícil porque vos querés que salga un producto lindo y cuesta que salga un producto bueno si no van, si no cumplen. ¿Cómo hacés para meterle tanta sensualidad a la danza? ¿Vos sabés lo que transmitís? Sí, yo siento que doy algo y que me lo devuelven. Y que es re fuerte. Y es lo más hermoso. No existe un sentimiento más hermoso que sé. Es bellísimo. Es como ayudar a las personas, como decir, ayudar a un grupo de chicos que por ahí no tienen alimentos, vamos a suponer. Y que los nenes vengan y te abracen y te digan, te quiero. Bueno, es lo mismo. Es más o menos como ese sentimiento. De una entrega total. Sí, de una entrega total que es como que no se puede explicar porque es de energía, ¿no? Pero pararte arriba de un escenario y vos ensayás y te matás. Y eso está totalmente coreografiado, obviamente. Aunque ese es el momento en el que estás viviendo cuando vas a competir o te parás arriba de un escenario para una muestra o lo que sea. Cuando ves a las personas, como te aplauden, como te... nada, te gritan o cosas así. Es hermoso. ¿Cuál es el propósito que se pone una bailarina como vos al transmitir todo esto, todo ese sentimiento con la danza, cuando bailás? ¿Cuál es tu propósito? ¿Dónde querés llegar? ¿Quiero poner esto? ¿Quiero que se emocionen? Sí, sí. Quiero eso. Quiero generar piel de gallina. Como a mí me pasa que a veces veo a otros artistas y me generan piel de gallina, quiero esa misma piel de gallina generarla yo. ¡Qué apasionada que sos! ¡Suy re apasionada! Tremendamente apasionada. Me encanta, me encanta. ¿Vos sabés que nos hemos encontrado con gente muy apasionada como vos? En otro ámbito de lo que es el arte. Y yo en ningún momento me imaginé que podía ir a una casa de una barbería, ponerle una barbería. Me encontraba con una chica que estaba trabajando bajo el nombre de barbería, haciendo dibujos en la cabeza de los clientes. Le digo, no, ¿esto por dónde entra? Y me di cuenta, caímos después de investigarlo, de que era muy artístico. Sí, es muy artístico. Muy artístico, porque hay que trabajar en el hacer un dibujo en la cabeza de una persona. Si le pifías no tenés vuelta. No, no. Vos sabés que es una escultura. No tenés vuelta y tenés que trabajar sobre justamente un cráneo que es redondo, así que tenés que ver de qué manera poder ir uniendo todo. Craniales, decía Caro García, que suena medio raro. A mí me suena como figuras craneales, dibujos craneales. Me suena un cráneo cincelándolo. Sí, bueno, pero uno a veces dice cranear una idea. También. Estoy craneando ideas. Sí, puede ser. Así que. Y así que la fuimos a ver a Caro García. Ah, qué bien. ¿Querés verla? Dale. ¿Vamos a verla? Vamos a verla. Vamos a verla. Soy Caro García, soy de Rawson, soy Lady Barber y hago todo lo que es diseños craneales. Yo lo llamo diseños craneales. Es bien, se entiende y es bien específico. Que lo arranqué a hacer hace un año, año y medio, por ahí, que arranqué muy de a poquito, pero que me estoy dedicando de lleno hace siete meses, siete, ocho meses. Yo era la nena que la sentaba a dibujar, a dibujar y a pintar. Y siempre, siempre fui la que me gustó dibujar, siempre. Y nada, lo que es arte es plástica, es algo tan lindo que uno se puede expresar. Y hoy es algo que se está viendo lo que son los diseños. Entonces, bueno, tuve la posibilidad de enganchar algo que me gusta, que era el dibujo, el arte del dibujo, llevarlo a la cabeza. Comúnmente me lo traen. Sobre todo lo que son los diseños de nuca, que es lo que la mujer por ahí más luce. Por ahí siempre me trae la foto. O me da la idea, mirá, quiero esto. Trabajo también con los nenes y siempre es la estrella, el rayo, el color en el pelo. Cuando uno recién arranca, es como que está acostumbrado a hacer siempre lo mismo. Pero yo llevo un momento que está bueno ir cambiando detalles y cosas. Y bueno, de a poco va saliendo. En el caso de los nenes, uso todo lo que es aerosoles. Se le puede hacer color con el mismo aerosol y un pincel. O los mismos lápices acuarelables uso. Le pinto el pelo y el nene es algo que se va contento con ese color. Y en el caso de las nucas, he hecho color. El tema de colorar y poner los colores fantasías, que te dura un mes y a veces un poquito más. A mí me encanta trabajar con el público de nenes. Porque el nene, hagas lo que le hagas, siempre le va a gustar. Siempre. En cambio, por ahí el adulto es como que, no, bueno, sí. De hecho, tengo nenas que es, de las madres se quiere hacer un diseño. He rapado nenas y se van chochas. Creo yo que la diferencia que tengo yo es ofrecerlo como un servicio. O sea, yo hago esto. En cambio, tal vez uno no sabe a dónde ir y va y pregunta si lo hacen. Yo directamente ofrezco. Es un servicio que yo hago y que yo prefiero trabajar de eso. O sea, quiero trabajar más de ese estilo de hacer diseño que por ahí hacer corte caballero. Mis expectativas. Y me gustaría, no sé, me gustaría que se vea, que se luzca, que sea algo que se empiece a ver más. Que no sea solamente una moda. O sea, yo siempre digo, el pelo crece. El que pinta, pinta una sola vez y quedó el cuadro ahí. Yo lo hago, te hago un diseño y el mes que viene te puedo hacer otro diseño. Y me encantaría que sea algo que se empiece a ver más. Si realmente te gusta, vas a seguir. Si vos viste que hiciste uno o dos y de a poco uno se va cayendo. Pero si realmente es algo que a uno le gusta y le apasiona, lo vas a seguir haciendo. Y se va a seguir. Yo en mi caso hice un cursito, hice otro curso, hice talleres. Entonces uno se va alimentando de lo que le gusta. Me encantaría actuar, me gusta mucho la actuación. Mucho, pero nunca me dediqué de lleno a la actuación. Hice algunos años de teatro, pero nunca fue algo que me dedicara así como de lleno. Porque siempre fue como, bueno, pero está la competencia de baile, así que me voy a dedicar a esto. Y como si hacéis muchas cosas al mismo tiempo, terminás, creo, como no aprendiendo del todo. Está bueno dedicarle a una cosa y le dedicas a eso. Y cuando terminaste con eso, le dedicas a otra cosa y, bueno, no sé, ir fogeándote en cada ambiente. Y en cada aspecto de lo que quieras aprender. Pero, bueno, hay que seguir buscando. Es así. Gracias, Gaia. Gracias a vos. Gracias, Gaia. Gracias. Gracias. Gracias.